Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro encuentro de enero, a nuestra masterclass mensual de este mes de enero. Como podéis ver, pues nos hemos tenido que adaptar en este mes a este formato online, pero como parte positiva de todo esto que nos ha traído es que hoy nos hemos podido juntar personas de diferentes sedes, así que hoy estamos juntas desde la sede de Zamora, Segovia, Valencia y Valladolid. Así que hoy tenemos un placer enorme de tener con nosotros en nuestra masterclass a Noelia, que os va a encantar, yo solamente voy a hacer una breve descripción y una breve presentación de ella y después pues la daré paso a ella para que os cuente y os muestre un montón de cosas de todo lo que hace, que la verdad es que es súper interesante. Así que por introducirla y contaros un poco de quién es Noelia. Os voy a contar que Noelia es leonesa de nacimiento, pero ha residido toda su vida en Valladolid. Desde el año 2019 es manager de Data Analytics e Inteligencia Artificial en Electronic Arts, EA. Se encarga de que en el área de Worldwide Game Location de EA se utilicen los datos y la inteligencia artificial desde todas las perspectivas, con fines estratégicos y para mejora de procesos. Cuenta con más de 25 años de experiencia ayudando a organizaciones en mejorar las decisiones de negocio mediante el uso de datos y la tecnología. En sus etapas profesionales anteriores ha sido directora en las áreas de analítica de datos y tecnología, participando en proyectos para entidades como la Agencia Espacial Europea, A3 Media, Telefónica, BBVA y administraciones públicas cercanas a vosotras también, como el Ayuntamiento de Valladolid o diferentes conserjerías de la Junta de Castilla y León. Colabora de manera habitual con instituciones educativas y universidades. Ha sido business mentor en el Instituto de Empresa, IE, ponente en la Universidad del Real Madrid y profesora en cursos de Sports Analytics de la Universidad de Valladolid, entre otras. Además, Noelia en la actualidad es la City Leader para la provincia de Valladolid de la asociación Spain AI, asociación sin ánimo de lucro que lo que busca es democratizar la inteligencia artificial en castellano mediante la divulgación y la formación continua de casos de uso de la inteligencia artificial, conectar empresas y personas en temas de empleabilidad y realizar además proyectos que permitan aportar valor a la sociedad mediante el uso de la inteligencia artificial. Noelia es graduada en estadística por la Universidad de Valladolid, máster en investigación de mercados y sistemas de información por la UNED, pero sobre todo ella es apasionada del mundo basado en el dato y el aprendizaje automático, por lo que desde hace más de 11 años ella inició su aventura de dar difusión de esta disciplina a través de su blog noeliagorod.com, siendo el primero en esta disciplina de habla castellana. Esto es un breve resumen de muchas cosas que ha hecho y que hace Noelia, pero ahora a mí lo que me gustaría es ya pues darle paso a ella y que nos pueda contar todo ese montón de cosas interesantes a través de su masterclass. Así que Noelia, cuando quieras, todo tuyo, puedes activar tu cámara y tu micro y comenzar con tu masterclass. Uy, he quitado de compartir la cámara. Creo que ahora me veis todas, ¿verdad? Hola, buenas y buenos días. Buenos días a todos. La verdad que muchas gracias Laura, muchas gracias Estalenguel por la invitación, como siempre. Es un placer estar con vosotros, la pena no poder estar con vosotras en directo por la situación que ya todas conocéis, por esta pandemia. Y bueno, pues me encantaría haber estado presente encima en la ciudad, ¿no? En la que, como comentaba Laura, pues al final soy leonesa de nacimiento, pero castellano vallisoletana también, porque he vivido desde un año, he vivido aquí, ¿no? En Valladolid y sigo residiendo en mis hijos aún de aquí, de Ariz. Entonces, hubiera estado encantadísima de haber estado presencial con todas vosotras. Voy a presentaros unas diapositivas para hacer la charla. Vamos a ver, os lo voy a compartir. No sé si estáis viendo mi pantalla, todas. De momento no, pero espera unos minutos, ¿sabes? Un instante. Ahora ya sí. Ya te tenemos, Noelia. Sí, te vemos. Perfecto. Vale. Vamos a quitar esto de aquí. Y bueno, gracias por la introducción, Laura. La verdad que yo cuando la escucho normalmente me asusto, cuando me sueles presentar ya me asusto, porque una chica, ¿no? De Castilla y León, que haya llegado a todas esas entidades, a trabajar con todas estas entidades, pues muchas veces yo pienso que no soy yo, ¿sabes? Que estáis leyendo una historia, ¿no? Que no me corresponde, pero bueno, la verdad es que sí, que desde que terminé la Universidad de Ariz en el año 97, en su momento era la diplomatura de estadística, todavía no existían logrados. Yo empecé a estudiar estadística por vocación, ¿no? Al final siempre me habían gustado las matemáticas, me iba a orientar a matemáticas, pero me dijeron, me dieron las opciones cuando acaba de salir esa nueva titulación que era estadística, que era cuando se empezaba a hablar ya de este análisis del gran volumen de datos, bueno, un volumen grande y pequeño, ¿no? Porque tampoco es todo, pues, Big Data, ¿no? Al final, porque hay datos pequeños en el mundo de médicos, ¿no? Como habréis visto en otras charlas y que son muy importantes de analizar. Y bueno, pues ahí cuando me surgió la oportunidad de unirme a esta carrera, pues la verdad es que siempre digo que ha sido de por vocación y por vocación he seguido trabajando. Tuve la suerte de incorporarme en la universidad en los últimos, antes de terminar la titulación como técnico investigador y después trabajar en el hospital clínico de Valladolid, en el departamento de epidemiología, que está ahora muy de moda, ya sabéis todos, por el mundo del COVID, del COVID, ¿no? Que ahí analizábamos, pues, la evolución de la gripe en nuestra comunidad y otros temas, bueno, pues, otras enfermedades. Y a partir de ese momento ya empecé a pasar, cambié al mundo más de empresa privada, a trabajar con diferentes instituciones en consultoría y, bueno, pues, ese currículum un poco, ¿no? Que os ha contado Laura. Yo en esta charla de hoy lo que os quería explicar es lo que estoy haciendo actualmente, ¿no? En qué trabajo, qué es lo que hace el departamento que yo represento en Electrónicas, ¿no? Lo que hacemos es aplicar todo lo que tiene que ver con datos e inteligencia artificial en la localización de los videojuegos de Electrónicas. Para que os hagáis una idea, bueno, pues, cuando hicimos data, inteligencia artificial, pues, es algo muy amplio, ¿no? Seguro que en otras charlas habéis tenido compañeras que os hayan explicado, pues, lo que es data science, como en traducción sabéis, es la ciencia de los datos o el análisis y su creación de modelos estadísticos avanzados para obtener conocimiento. También data analytics, que es aquello, que es ese análisis de datos que estáis muy acostumbrados a ver seguramente. Ahora las noticias todos los días nos sacan esa analítica de datos de la evolución de la pandemia, analítica de datos de egresados, de universidades, de estudios, de titulaciones. Bueno, pues, eso en nuestro día a día estamos súper acostumbrados. Como siempre digo, nuestras madres fueron las primeras que hicieron data analytics, ¿no? Porque son las que llevaban la economía de la familia y hacían los cálculos, ¿no? De, oye, ¿qué puedo comprar, qué no puedo comprar? Vosotras mismas, cuando habéis ido a comprar a vuestros kioscos, a los bares, con vuestras propinas, hacéis la analítica de datos de cuánto me puedo gastar, ¿no? Entonces, esto es algo que está muy profundo en nuestro día a día y que, bueno, pues, las compañías lo utilizamos de un modo, pues, muy intensivo. Y la inteligencia artificial es todo aquello que tiene que ver, al final, con aplicar esta analítica de datos, modelos o algoritmos aplicados al mundo de la robótica o con ordenadores, ya como tal, ¿no? No solo que saquemos inteligencia utilizando los datos, sino que hay máquinas que utilizan esa inteligencia y hacen ciertas acciones que ayudan a los humanos, ¿no? Como puede ser un ordenador, todos estéis acostumbrados a utilizar vuestro Siri o Alexa, etcétera, ¿no? Eso al final, lo que hacemos es que ayudamos a una máquina que interactúe con nosotros, pareciendo de una manera inteligente y habla con nosotros, ¿no? Utilizando ese computador. Yo en esta charla, con estas cuatro líneas que os he dado de lo que es la analítica y luego lo que os vaya contando, sí que me gustaría otras veces en las sesiones presenciales lo que solemos hacer es, bueno, pues, hacer un reto con todas vosotras y os suelo lanzar el reto de, oye, utilizando la analítica, la data science, la inteligencia artificial, ¿cómo creéis que podemos mejorar los videojuegos, no? Al final. Entonces, os lanzo este reto para que cuando termine la charla, todas las que estéis interesadas y según vayáis pensando con lo que os voy contando, podáis vosotras también plantearos según vuestro punto de vista de, oye, pues mira, se podría aplicar para esto, ¿no? Porque seguro que muchas de vosotras sois usuarias, ¿no? Del mundo de los videojuegos y si ya veis la perspectiva del mundo del dato y de la inteligencia artificial, seguro que veréis muchas más aplicaciones de las que yo os pueda contar de lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? El mundo de los videojuegos, esta diapositiva siempre la pongo y como veis son todo mujeres y por estadísticas que os voy a enseñar más adelante, no solo es un mundo masculino, es un mundo con más de la mitad de nuestros jugadores o de los jugadores en general son mujeres, en nuestros juegos están totalmente representados en cualquiera de las áreas de los juegos y bueno, pues es algo que jugamos y que también generamos, ¿no? Ese contenido y somos dentro de estos tipos de empresas, pues hay programadoras, desarrolladoras, ingenieras, aparte del mundo del dato, pues data engineer, data scientist, que somos mujeres, ¿no? Y que participamos en la construcción de estos juegos. No me voy a extender más en mi currículum porque ya lo ha explicado muy, bueno, muy bien Laura, bueno, os ha explicado la parte de Spainite, sobre todo para las que sois más de Valladolid, aunque para el resto de Castilla y León y para España en general estamos abiertos a colaborar en lo que necesitéis, vamos a colaborar en que sea un medio en el que podáis utilizar recursos de manera gratuita para que os podáis integrar en el mundo de la inteligencia artificial. Es pena y como os decía Laura, es una asociación sin ánimo de lucro en el que, pues lo que tratamos de hacer es de difusión de esta tecnología y unir a las empresas y a la sociedad en general en el uso de la inteligencia artificial. Como veis ahí, pues ya hemos realizado más de 60 eventos, tenemos, bueno, casi todo el mapa de España ya cubierto con City Leaders, como es el caso de aquí, en mi caso en Valladolid, en Burgos también, si tenéis City Leaders, realizamos habitualmente jacatones y, bueno, pues han participado más de 22.000 personas, ¿no? Entonces, no hace falta ser experto, como os digo, tenemos talleres para estudiantes, para personas que se reinician en este momento. Por eso os lo comparto aquí porque puede ser un buen recurso para ayudaros en esto y a quienes os guste el mundo de la inteligencia artificial. A cambio, vuelvo a mi área, ¿no? Al final, como os decía, seguro que muchos de vosotras conocéis Electronic Arts y sois usuarias, pero por si alguna no sois jugadores habituales, sí me gustaría pues presentaros, ¿no? Un poquito lo que hacemos en la compañía. ¿Qué atención? ¿Qué atención? ¿Qué atención? ¿No? Bueno, imagino que habéis escuchado todo ese audio, ¿verdad? Y habéis visto el vídeo. Muchos de esos títulos, quienes jugáis seguro lo conocéis, como son los Sims, el FIFA, Madden es fútbol americano. Bueno, tenemos un título que habéis visto que es It Takes Two, que en la gala parecida a los Oscars, ¿no? Que es como donde se decide cuál es el mejor juego del año, pues ha sido seleccionado el mejor juego del año. Bueno, pues todos esos títulos los realizan ciertos estudios que están publicados. Nuestra compañía es una compañía internacional, es de origen americano, y se localizan diferentes estudios a nivel mundial que realizan estos títulos o estos juegos que habéis visto ahí. Pues el FIFA o el It Takes Two o los Sims, que realizan el juego en inglés, ¿no? Entonces, a nosotros, yo en el departamento que trabajo, es el departamento de localización, y lo que hacemos es localizar todos los juegos de la compañía. No solo los juegos típicos, como habíamos mostrado en este vídeo, de consola, ¿no? O de entornos más conocidos en videojuegos, consolas, PC, etcétera, sino también de móviles. Los juegos que muchas a lo mejor utilizáis de móvil, también muchos hay bastantes de nuestra compañía, y entonces todos ellos vienen en inglés y nosotros lo que hacemos es coger ese título en inglés y trasladarlo a diferentes lenguas y culturas a nivel mundial. Para que os hagáis una idea, lo localizamos a más de 35 lenguas diferentes y culturas, porque siempre digo el tema de culturas porque es muy importante en el tema de la localización, lo que se intenta es que el juego sea inmersivo dentro de ese país o de esa cultura. No es lo mismo un juego en los países anglosajones que en España, que tenemos una forma de hablar diferente, unos sentimientos diferentes, o en países árabes en el que incluso en el propio juego tenemos que modificar ciertos gráficos. Os imaginaros, ¿no? En los países árabes hay que poner velo o poner ciertos aspectos dentro de los propios diseños del juego, y eso todo se hace desde el área de localización. Por tanto, lo que nuestro departamento hace es localizar todos esos juegos que vienen en inglés de todos los estudios localizados a nivel mundial, los pasamos a los diferentes países o lenguas. Estamos ubicados, la mayoría del equipo, en Madrid, en nuestro estudio de Madrid, parte también está en Colonia, en Alemania, y otra pequeña parte está en Corea, en el equipo de localización. Como os decía, pues lo que hacemos es trasladar todos esos juegos, tanto texto, audio, incluso adaptar todo lo que tenga que ver con el contenido para que sea más inmersivo en el juego, porque al final nuestro gran objetivo es que el jugador, el usuario final, se sienta dentro del juego, y entonces tenemos que llegar a adaptarlo de esa manera. También adaptamos todo lo que tiene que venir al final como publicidad o customer experience, porque se diseña igualmente en lengua inglesa y nosotros ya lo llevamos, todos esos vídeos, publicidad que veis en la tele o en la web, lo llevamos a las diferentes lenguas y países, entonces, pues como decimos, para garantizar el estilo artístico de idiomas y culturas y lograr esa experiencia inmersiva. Todo esto, como una compañía, como otra compañía, tenemos que ver que localizamos de la manera más eficiente, y que maximizamos nuestro retorno de inversión, nuestros gastos y lo que se puede obtener por esos juegos, pues localizamos donde consideramos que podemos tener ese mayor beneficio. Entonces, eso es lo que nos decimos que generamos ingresos, porque influimos en que se tome la mejor decisión de dónde se tiene que localizar. Si un juego sale en inglés y vemos que no lo utiliza nadie en Japón, pues al final no localizaremos en Japón, o a lo mejor solo se localiza el texto, pero hacemos todo ese análisis siempre basado en datos, para tomar esa mejor solución, ¿no?, para la compañía, para que sea lo más eficiente posible para la compañía. Como os imagináis, pues en esta localización tenemos datos de muy diversos tipos, ya no solo los típicos datos que podáis conocer, que manejáis estructurados en una hoja de éste, los base de datos habitual, sino tenemos, pues, los códigos, los vídeos de todos los videojuegos, esas traducciones que tenemos que llegar a hacer, todos los colaboradores que tenemos, tenemos un gran equipo de linguistic experts, que, pues, como os decía, hay más de 35 problemas diferentes, pero se contratan a empresas externas, que lo que nos estamos poniendo, para que no se utilicen las traducciones de los juegos, ¿no? Al final, si no se utiliza inteligencia artificial, por favor, os lo enseñaré, que en algunos casos utilizamos inteligencia artificial para realizar esa traducción automática. Tenemos esos datos financieros, como os comentaba antes, de, bueno, pues, cuánto se ha ingresado por la venta de ciertos juegos en los diferentes países, toda la parte del testeo del juego que tiene que ver de esa adaptación que hacemos nosotros de la localización, pues, vemos los bugs, o sea, los errores que ha podido haber en el juego, si no se ha producido bien, si no se corresponde a lo mejor la voz, como cuando habla el personaje, si va en una velocidad correcta, etcétera. Y luego tenemos una parte muy importante que para la toma de decisiones, para nosotros, la utilizamos constantemente, que es lo que llamamos player data, ¿no? Player data, de telemedia, son los datos de los jugadores anonimizados, nunca siempre siguiendo la protección de la ley de datos, en la que vemos cómo utiliza el juego, pues, si es un jugador que se ha registrado que es en España y la voz de los personajes que les pone en inglés y el texto en castellano, pues, nosotros todo eso lo analizamos y luego vamos viendo dentro del juego, pues, si va haciendo cambios, si sube el volumen, si baja el volumen, si utiliza ciertos jugadores o no utiliza ciertos jugadores, bueno, pues, con todo eso, nos da cierta información del uso de las traducciones o de la adaptación que estamos haciendo nosotros en los diferentes países. También analizamos el sentimiento de los jugadores, ¿no? De nuestros jugadores, porque eso es súper importante, como decíamos, lo que intentamos es que nuestros juegos sean inmersivos, que sean al gusto de nuestros usuarios y entonces tenemos que saber si realmente les gusta, no les gusta cuando se lanza el juego, pues, analizamos ese sentimiento, en nuestro caso, no sobre el juego en sí, porque ya os digo que el juego lo realizan los estudios en los diferentes países, pero sí la adaptación que hacemos nosotros en muchos países, ¿no? Luego os enseñaré algún ejemplo concreto de cómo ha cambiado el juego en función de los datos que nosotros hemos analizado, de acciones que nosotros hemos analizado en determinados países. Entonces, imaginaros, aquí hay millones de datos, fuentes diferentes, yo cuando me incorporé en el departamento, empezamos a montar el departamento, localizamos más de 35 fuentes diferentes, ahora mismo tenemos muchas más seguro, tenemos esa gran volumetría de datos, ya sabéis que nuestra compañía es una compañía con millones de usuarios o millones de jugadores y con todas estas acciones que os digo que recoge el juego, bueno, pues, no es un problema de Big Data, ya no sé cómo llamarlo, es un problema enorme, teníamos una oportunidad única en nuestro punto de partida de cruzar todos estos datos, porque tenemos los datos de la telemetría de los usuarios, de los jugadores, tenemos los datos financieros, tenemos datos de audio, los vídeos, bueno, pues, con todo eso se puede sacar información muy interesante y crear modelos de inteligencia artificial incluso para que nos ayude en nuestros procesos. También, bueno, nuestro director, el que es Mario Mergantiños, que fue el que primero detectó, pues, esta necesidad dentro de localizaciones, el director de audio, de vídeo y ahora de data, pues, vio esta necesidad y quiso trasladar toda esta cultura de basada en datos a toda localización, a todo el tronicar en nuestro área, pero se encontraba con un problema que no tenía el talento, ¿no? En ese momento, pues, él quería analizar toda esta información, si empezaba a jugar con ciertos datos en favor diario o con los textos de información que sacaba, pero necesitaba talento para ir más allá. Y fue por lo que creo el departamento que yo represento, que es este que, bueno, es aquí a muchos de los compañeros, es esta formada por un área de gestión, que lo llamamos management, un área de business analytics, que es la parte de los compañeros que están metidos en el negocio, conocen fenomenal lo que es la localización y entonces ayudan a saber qué necesidades al final tenemos que cubrir el resto del equipo con los datos y la inteligencia artificial. Hay una parte que llamamos de infraestructura donde está nuestro equipo de ingenieros de datos que son, bueno, pues al final los que montan todo el ordenador, como yo siempre os explico, montan el ordenador para guardar, pues, todos los datos que os he comentado antes y unificarlos y validarlos, ¿no? Y tenerlos a disposición para que el resto de usuarios, como son los data scientists, puedan hacer sus algoritmos, ¿no? Basados en machine learning o inteligencia artificial para ayudar a localización o nuestro equipo de data analysis obtenga los insights o el conocimiento que dé resultado a las necesidades que, bueno, nuestros business analysis o el negocio al final nos ha demandado. Entonces, como podéis ver, al final no es una sola persona la que al final desarrolla todo esto, todo un proyecto, sino es un conjunto de personas con cualidades y perfiles muy diferentes en el mundo del dato que trabaja de forma conjunta. Es un equipo multidisciplinar y trabajamos todos de forma conjunta pues para llegar a ese objetivo de casos que, por ejemplo, os voy a explicar ahora. También tenemos una parte, lo que veis aquí que llamamos ECONMENTS, que son, el área de localización y otras áreas de EA está formado por diferentes departamentos. Está nuestro departamento que se llama Local Analytics, departamento de datos, pero hay un departamento, como os decía antes, que testea, que es el ET, que testean pues que el resultado que viene a estos departamentos que son los audioartis, los audioartistas, de vídeo, de audio. Entonces, esos departamentos también queremos involucrarles en esta cultura del dato y que utilicen de una manera eficiente el dato y tomen las decisiones basado en el dato o con algoritmos que puedan ser interesantes para ellos e incluso más allá, puedan incluso ellos mismos, bueno, pues con su nivel de conocimiento poder llegar a hacer cosas que sean para ellos útiles y eso es lo que llamamos ECOIN, son personas de otros departamentos que vienen a nuestro departamento a aprender, básicamente. Hay algunos que dicen, bueno, mira, yo quiero manejar, tengo un gran volumen de datos y quiero estar en la parte de Data Engineer porque quiero manejar en Amazon Web Services o en otras plataformas que tenemos en Cloud los datos para, bueno, ser más eficientes en mis procesos. otros quieren aprender a hacer un algoritmo específico para testear o se ven con nosotros meses, incluso años han estado ya algunos de nuestros compañeros a aprender volviendo a sus departamentos y aplican pues todo este conocimiento y a nosotros siempre nos tienen pues como expertos para ayudarles en el desarrollo de sus proyectos y de esta manera expandimos el que se pueda, el que puedan utilizar todas estas técnicas que nosotros utilizamos en nuestro día a día. Luego pues tenemos también becarios o gente que viene en prácticas con nosotros a trabajar. Como os decía antes, eso, al final lo que nosotros hacemos es analizar los datos de la telemetría para personalizar el contenido que sale en el videojuego acorde a cada lengua y país. El área esta de Data Science que os comentaba, lo que hacemos sobre todo es modelos que nos ayuden a optimizar o agilizar los procesos internos de este proceso de localización que nosotros tenemos. Pues por ejemplo, como os decía, la traducción automática con Machine Translation hay ciertas lenguas o ciertos juegos que sí que se localizan. También se hace lo que se lo que se lo que se lo que se a través del audio que pasa a texto porque nosotros nos viene el juego y no viene un texto o un subcrito. Entonces, cogemos el audio en inglés, lo traducimos al idioma y después lo pasamos al texto para que se pueda poner subtítulos. Al revés, en otras ocasiones el estudio nos pasa al texto y lo pasamos al audio. Y también hacemos el reconocimiento de imágenes o reconocimiento de textos en la pantalla para hacer testeos de que, por ejemplo, cuando en el juego se ha metido cierto subtítulo o se ha metido un cierto asset de audio o de imagen, pues ya un algoritmo pueda reconocerlo automáticamente y lo testee más automáticamente. Como os decía antes, centralizamos todos los datos para aprovechar las sinergias y esos cruces de información, lo que llamamos DataLay, estos ponemos su nombre que pasa como le llamamos How to Justice, creamos un con el dashboard o cuadro de mando o informe por ciertos indicadores o KPIs que ayudan a la localización de los juegos basado en todos estos datos que os decíamos, realizamos mucha labor de evangelización porque para promocionar la cultura del dato dentro de nuestros compañeros de localización, como os decía antes, muchos del gran volumen de compañeros que hay dentro de nuestro equipo de localización no son usuarios habituales de datos, son gente que viene del mundo más bien de las letras, son linguistic experts, son gente más bien de audio, de vídeo, entonces hay que mostrarles qué se puede hacer, hay que mostrarles qué hacemos para ayudarles y entonces eso se hace normalmente con esta evangelización y también somos un departamento de este área de localización que hace la innovación para todos estos, para el resto de departamentos, siempre nosotros nos apoyamos, trabajamos, se llama nuestro equipo pero una persona más en el equipo es el usuario final que va a consumir ese producto que nosotros elaboramos y por eso lo que solemos hacer siempre es empezar con proyectos pequeñitos o con pruebas de concepto, por eso le damos lo que damos nuestros MVP o POCs, es decir, pruebas mínimas viables en el que vemos que va a estar acorde de la necesidad del usuario y que se puede realizar o una prueba de concepto pues hay muchas veces que no hay los datos suficientes, no se puede hacer ciertos modelos o estadísticas o estimaciones porque no existe el dato, no hay la calidad, hay que prepararlo más, etcétera, entonces primero preferimos hacer esos proyectos pequeñitos, vemos que realmente dan valor y una vez que vemos que se da ese valor pues ya lo podemos llevar a un proyecto mucho más grande. por tanto somos una parte de innovación que cualquier locura al final que se le pueda ocurrir a nuestros compañeros y que podamos nosotros ayudarles con el uso de los datos en inteligencia artificial probamos a hacerlo y probamos a hacer muchos proyectos hasta que llegamos a una serie de proyectos finales. ¿Qué no hacemos en nuestro departamento? Como os decía antes, nosotros no mejoramos el juego ni las características, esto lo hacen nuestros compañeros de estudios que lo hacen fenomenal y son los super expertos de esto. Entonces mejoramos en lo que tenga que ver con la localización, con el país, con la cultura pero si son temas generales del juego de programación no, ahí nosotros no nos metemos no nos metemos en las campañas de marketing aunque las traducimos a nosotros nos vienen los vídeos, las cinemáticas, los flyers y los traducimos y adaptamos a los países y como os decía no participamos en un proyecto grande si no hacemos primero una prueba de concepto o un proyecto mínimo en el que vemos que realmente pues ese tiene valor para los departamentos. En la parte de data driving que os comentaba antes de la cultura del dato en toda la compañía bueno pues nosotros al final lo que hacemos también habitualmente es cualquier fuente de dato cualquier dato nuevo que se genera dentro de localización lo analizamos lo mapeamos hacemos la taxonomía vemos priorización de acciones que al final imaginaros si hay ocho departamentos dentro de localización nos demandan a un departamento una serie de proyectos que suelen ser muchos y tenemos que priorizar y ver cuál es el que va a ser pues el mayor impacto para toda localización en general entonces si empezamos a trabajar con nuestros MVP y hacer pues bueno pues acciones de evangelización para aquellos departamentos que a lo mejor en ese momento todavía no nos están demandando ciertos proyectos ¿no? Bueno al final para todos esa evangelización ¿en qué consiste? ¿no? entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? lo que hacemos es lo primero es enseñar a nuestros compañeros lo que nosotros hacemos pues la visualización de los datos algo sencillo como veis aquí en las infografías pues con una forma estaréis acostumbradas ¿no? a ver en en vuestros estudios infografías o resúmenes en el que se vea de una manera visual y de sencilla los indicadores más importantes de 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 tu área de interés pues esto es lo que mostramos aquí ¿no? por ejemplo como localizamos en qué países se localizan etcétera o que es matching translation la traducción automática porque a lo mejor muchos lo usamos porque somos usuarios de entrar en Google el traductor de Google pero para no se queda ahí ¿no? hay muchos más sistemas en esos sistemas generales que nosotros lo que hacemos es adaptarlo entonces lo que hacemos es explicarle a nuestros compañeros bueno pues en qué consiste eso de una manera pues sencilla hacemos data tolls esta semana hemos tenido una que estamos encantados que con Carmar Tigas que que es un referente a nivel del mundo del dato a nivel mundial ya estaba hablando internamente para todos los los empleados de la compañía pues comentándonos su visión desde la Secretaría de Estado donde trabaja ella ahora mismo lo que lo que ella lleva de digitalización de inteligencia artificial de lo que se hace en España de lo como el futuro etcétera bueno pues eso da una visión también al resto de empleados de EA y de localización pues de otras cosas que se pueden llegar a hacer como por ejemplo Alfonso Aguilar estuvo hablándonos no se lo conocéis es el que realizó la banda sonora de la película de Noel que fue galardonada con el Oscar el año pasado entonces nos explica que él nos explicó que él utilizaba el neuromarketing los datos el big data pues para cuando genera esas bandas sonoras ¿no? ve qué sensación qué sentimiento produce la música a los espectadores y bueno pues es algo que nosotros también como veis analizamos también el sentimiento de nuestros jugadores entonces nos da otra visión de cómo utilizar las cosas como os decía bueno pues hacemos una serie de acciones visualización interna y externa pues por ejemplo como esta charla con vosotros pues también nosotros explicamos a nuestros compañeros que hemos estado dando la charla con todas vosotras tenemos nuestra propia marca habéis visto bueno esto el rato que os hablo de lo canalitis este es nuestro logotipo que hemos realizado en el que aquí tenemos la lupa de que somos los que al final observamos todo lo que es el dato y aplicamos algoritmos y machine learning con nuestros compañeros tenemos newsleaders todos los meses para explicarles pues todo lo que hemos ido avanzando y acciones que hemos hecho y hay una parte que empezamos el año pasado que es muy interesante que es lo que llamamos el blog data school que es una realmente pues lo explico en esta diapositiva en lo que se trata es de como os decía antes tenemos el equipo se formó en el 2019 empezó a incorporarse personas nuevas entonces claro con diferentes perfiles y cuando tú te incorporas tienes que dar una formación sobre todo si es una persona más senior bueno pues ya viene con ese conocimiento pero cuando ya empiezas a incorporar equipo pues más joven más junior pues necesitas aparte de enseñarles el conocimiento de la compañía tienes que enseñarles ciertos conocimientos de tus aplicaciones o de lo que utilizas y para eso pues decidimos crear una plataforma en el que en función de su perfil y de su conocimiento le asesorara qué formación es la que se tiene que realizar y eso es lo que es Log Data School al final empezamos por la incorporación nuestra de nuestro equipo luego para las nuevas las nuevas incorporaciones también para esos secondments que os comentaba antes de compañeros que vienen de otros departamentos que trabajan con nosotros durante un periodo de tiempo pues para que se fueran formando para cualquier persona de localización bueno ahora mismo ya no solo está utilizando localización también lo está utilizando todo Electronics en general hay que los departamentos que están utilizando nuestra herramienta bueno pues que quieren aprender sobre el mundo del Data Scientist etcétera y bueno nos sirve también pues para esa difusión de cultura que os decía antes de la agilización Data Living Culture pues nos sirve bastante esto lo que tenemos al final es una serie de formaciones que son ser gratuitas que nosotros generamos o que vienen de otras fuentes o ya plataformas como estaréis acostumbradas a utilizar vosotros también como Coursera Data Can Udemy etcétera pues les recomendamos que formación consideramos que es la mejor mirad este es el ejemplo ¿no? de lo que os decía nosotros hemos creado un app en el que en este caso nuestra compañera Magda es la que ha rellenado la ficha pues bueno pues cumplimenta una serie un cuestionario con una serie de ítems y valoraciones en el que pues le va preguntando de qué nivel de conocimiento tienes tú en programación en función de su nivel de conocimiento aparece un perfil y se lo compara con el perfil ideal que debería de ser pues por ejemplo para un Data Analysis ella ha optado por la opción de ir a formarse en Data Analysis entonces aquí se ven las diferencias que tiene para llegar a ser Data Analysis y sale una serie de recomendaciones o cursos en el que ella podría ir haciendo y adquiriendo esas competencias ya más teóricas y luego bueno pues con nosotros va haciendo la parte práctica en proyectos ¿no? entonces es lo que al final es el Log Data School ahora mismo lo estamos evolucionando estamos llevándolo más allá pues la gente ya nos está contestando si está haciendo los cursos o no incluso estamos metiendo algo como buena empresa de videojuegos algo de gamificación también para que nuestros compañeros pues lo utilicen bueno os he contado pues cómo nos organizamos qué es nuestro objetivo qué es lo que hacemos a alto nivel ¿no? pero a nivel técnico que a lo mejor a muchos de vosotras os interesa qué es cómo nos organizamos en el mundo todo esto que os he contado en el mundo de data e inteligencia artificial pues mirad nosotros tenemos un lo que llamamos un Log Data Hub un área del nombre le hemos puesto Ada por Ada Lovelace como no sé si ahora conocéis que es la primera programadora reconocida que se compone de diferentes especificas como veis aquí que dan soporte a todo esto que os he comentado ¿no? para dar la solución de todo lo que os he ido comentando nosotros tenemos un montón de fuentes de datos muy diferentes que vienen de aquí como Player Data Telemetry datos financieros nuestros sistemas Eagle que es nuestro sistema para poder hacer toda esa localización del juego perdonad que me he ido a ver si puedo retroceder aquí pues para la localización del juego lo que hacemos es en nuestro HelloJuzy que lo tenemos en Amazon Web Services en nuestro Data Lake unificamos toda esa información los Data Science o las personas que hacen algoritmos de inteligencia artificial Machine Learning etcétera luego tienen un entorno que se conecta con este para coger los datos que se necesiten y se llaman Calagon y utilizan pues las diferentes soluciones como pueda ser Python o para hacer ya más algoritmos de Machine Learning con Tens of Flow también utilizamos otros tipos de plataformas o soluciones que nos dan las plataformas en Cloud no solo nos quedamos con el almacenamiento de Amazon Web Services utilizamos pues Azure y Google pues para utilizar servicios que puedan ser interesantes para nosotros y lo que hacemos después es ponerlo a disposición para que se extraiga la información o a disposición de las herramientas de la de la compañía pues para extraer la información o hacer unas estadísticas o las analíticas que os decíamos de que APIs utilizamos Power BI incluso si algún compañero necesita la información en otro en otro formato diferente pues se les da en Office y si necesitan un Excel un Access o un PowerPoint bueno nosotros lo trabajamos y se saca todo de esa misma forma y también lo que os comentaba tenemos una una SAPI sapificado para que cualquier compañero pueda incluir dentro de sus soluciones o de sus herramientas pues la salida de todo este proceso que nosotros tenemos tenemos aquí esta es la parte de Hello Justice que os comentaba del portal nosotros al final lo que hacemos es extraer toda la información de esas fuentes que os hemos comentado desde datos tanto relacionales no relacionales de ficheros externos de redes sociales lo llevamos a una capa que almacena toda esta información pasa a un proceso de calidad bastante riguroso para que lo que tengamos ahí pues sea válido para la toma de decisiones porque podemos tener millones de datos pero si no tiene una calidad buena al final la conclusión que vamos a sacar va a ser errónea y vamos a hacer acciones erróneas que no van a ser buenas para la compañía entonces nosotros ahí lo que hacemos es la limpieza profunda de la información asegurar que todo que todo está bien lo llevamos a una capa que llamamos de capa definitiva o golden data para el uso de las diferentes necesidades agregamos la información se transforma etcétera ya la ponemos a disposición de los diferentes usuarios que quieran ya consumirlo y bueno tenemos esa capa de que nos permite también pues gobernar todo esto imaginaros aquí tiene que haber un nivel de seguridad también importante no todo el mundo puede ver todo porque si tenemos datos financieros pues ciertas personas pueden ver esa información financiera otras personas pueden ver cierta información a lo mejor de los bugs o del test entonces todo eso tiene que estar con capas de seguridad no puede entrar gente de fuera de la compañía pues tiene que estar todo muy bien segurizado entonces pues tenemos esa capa que nos ayuda a gobernar todo esto de accesos de que datos tenemos seguridad etcétera y todo lo gestionamos a través de nuestro portal de Hello Justi que es lo que os comentaba antes tenéis alguna duda con respecto a esto cuando tenemos la sesión os lo explico si hay alguna persona una de vosotras que ya estáis trabajando con cosas de estas o las estáis estudiando estoy encantada de contaros más detalle bueno os he contado ya como tenemos nuestras tripas pero vamos a ver proyectos que seguro que eso es lo que muchas de vosotras estaréis deseando ya aquí el muñequito está diciendo vale muy bien pero enséñame el proyecto Noelia bueno pues como os decía antes el conocimiento de los jugadores para nosotros es esencial ¿no? a como sale en nuestro juego de plantas de sus zombies que por las características del jugador pues lo mismo nos ha pasado a nosotros para poder hacer las mejores acciones conoceréis a lo mejor algunas si sois jugadoras habituales que hay diferentes soluciones que os ayudan a tomar decisiones o a partir del juego ¿no? o por lo menos dar estadísticas de que oye cuáles son los juegos más utilizados como son estas que os muestro aquí como Google Analytics etcétera que son fuentes generales ¿no? que tenemos todas las empresas no solo la nuestra incluso hay herramientas como Mobile Critics que te da la destreza del jugador que está compitiendo contigo los jugadores profesionales utilizan en eSport utilizan este tipo de herramientas para ser más competitivos en su juego y le da ciertas estadísticas como veis aquí sobre las habilidades de los diferentes jugadores o competidores y las habilidades en el juego la resilidad si siempre juegan igual la consistencia ¿no? eso ya sería más para la parte más de eSport nosotros lo que hacemos es más en la parte como os decía de Player Data de ver cómo podemos crear a partir de los datos que se generan cuando se juega una partida pues cómo podemos generar un contenido personalizado para el jugador y poder grabar más líneas por ejemplo de audio o de vídeo que acorde al gusto de los jugadores según vemos el uso podemos obtener pues ese análisis de sentimiento como os decía antes en tiempo real para localizar nuestros juegos nos interesa pues ver en qué idioma invertir como os decía a lo mejor nos interesa invertir en Nueva Zeland porque en un determinado juego hay muchos usuarios que no suele ser rentable para la compañía o cómo podemos cambiar imaginaros muchos no sé si muchas jugaréis al FIFA tiene comentaristas profesionales nosotros nos viene en inglés pero somos nosotros quienes decidimos que comentaristas se fijan en cada uno de los países entonces podemos llegar a decidir si se tiene que cambiar un comentarista porque esté perjudicando al uso del juego como veis pues hay estas son las últimas estadísticas del año 2021 de la compañía cuando hablamos de localización si veis en los países 30% es europeo 25% de Estados Unidos de nuestros jugadores hay una diversidad muy importante tenemos todas estas estadísticas que os decía antes de cuántas horas está vivo un personaje por ejemplo en los Sims si sois jugadores de Sims pues cuántas horas en total de nuestros jugadores están jugando la edad es la edad media que muere uno de los personajes del Sims pues al final si solo entran puntualmente o se hace una vida completa bueno pues con todas estas estadísticas como os decía antes se toman decisiones os voy a mostrar un caso concreto del FIFA en la que tomamos una decisión como os comentaba antes bueno pues el FIFA para lo que es el talent al final los datos del FIFA muchos a lo mejor lo conoceréis hay millones de usuarios más de 22 millones de goles metidos en el juego aquí tenemos ciertas estadísticas quién es el jugador más utilizado en papel el campo que más utiliza etcétera pero también analizamos las voces entonces este es un caso real ¿vale? en el año en FIFA 19 vimos que muchos de los jugadores utilizaban el inglés en vez de utilizar su idioma natal un 28% entonces se decidió con esta situación que no es lo habitual ¿no? en otras lenguas normalmente se utiliza pues el comentarista de tu lengua de tu lengua de nacimiento o la que utilices normalmente ¿no? entonces lo que hicimos es pues cambió a los talents como llamamos nosotros a los comentaristas por otros y se vio que había un problema ahí con los comentaristas ¿no? al final en el año en el FIFA 20 al cambiar los comentaristas pues descendió un 16% el uso del inglés entre los nuestros jugadores como podéis ver con estos datos tomamos decisiones que son inteligentes y que nos ayuda a la compañía bueno pues a que sea más inmersivo el juego ¿qué más cosas? como os decía antes con el machine learning la inteligencia artificial pues personalizamos todos estos motores que os decíamos que os comentaba de machine translation de speech to test de speech a ver los traductores automáticos existen muchos de vosotras seguro que lo utilizáis ¿no? pero no están adecuados al mundo de los videojuegos están son generalistas entonces nosotros lo que hacemos es adecuarlo a nuestro mundo de los videojuegos muchos habéis visto en algún comentario ¿no? que alguna vez en las traducciones pues si aparece en el caso de una famosa actriz creo que era Ana de Armas pues en algún sitio apareció con el nombre Ana en la traducción Ana Apons ¿no? cuando realmente hay que tener cuidado con eso si es un personaje nosotros si utilizamos traducción automática y su apellido tiene una traducción no podemos traducirlo a un jugador de fútbol con esa traducción ¿no? entonces hay que adaptarlo hay que entonces todo eso es lo que nosotros utilizamos algoritmos que ayuda a hacer esa traducción automática más completa igual que pasa con el Speed to Test que existen herramientas que ponen a nuestra disposición estas grandes compañías como Google Microsoft etcétera pero nosotros adaptamos a nuestras lenguas hacemos previsiones forecast esto pues como en toda la compañía seguro que muchos de vosotras habéis tenido en las charlas habéis eso se han comentado pues temas de estimaciones matemáticas ¿no? de previsiones pues nosotros también lo hacemos vemos cómo se comporta nuestros jugadores siempre teniendo en cuenta que no exista una situación puntual como ha existido con la pandemia o una crisis económica puntual que nosotros al final no es predecible ¿no? entonces pero aún así tenemos que hacer esas previsiones ver cómo se va a comportar mes a mes día a día etcétera nuestros jugadores como os decía antes también va a automatizar las pruebas con el reconocimiento de imágenes de texto para que sea más rápida la forma de la que sacamos los juegos ¿no? al final ejemplos de eso pues os lo muestro a continuación bueno pues un poquito Machine Translation lo que os comentaba antes es las herramientas que hay esto es la técnica que utilizamos casi todos pero nosotros lo que hacemos los BetScores lo que hacemos es adaptarlo para nuestro para nuestro caso el Speed to Tech nos ha dado unas pantallas de cómo al final cómo lo hacemos ¿no? si ahí nos viene al final en árabe cuál de los engines que se utilizan estas grandes herramientas funciona mejor o funciona peor y después bueno pues aplicamos un algoritmo para mejorarlo y la parte que os comentaba ahora de reconocimiento de vídeo bueno pues para que se hagáis esa idea nosotros al año pues en la publicidad generamos más de 10.000 vídeos en esos 35 o 40 idiomas en algunos casos ¿no? entonces claro todos esos vídeos hay que testear de que tenga todo bien localizado todo bien localizado hay por ejemplo como muchos conocéis el rating o la edad recomendada a la que se puede jugar ese juego ahora se ha incorporado también si ese juego es hay que pagar o te va a apuestas ¿no? etcétera pues todo esto nosotros lo tenemos que lleva un protocolo tiene que seguir que tiene que estar localizado en un determinado sitio del vídeo tiene que tener una duración determinada etcétera eso lo que hacemos con estos algoritmos que os comentaba antes de Machine Learning es pues testear en el caso de las agencias de calificación de edades pues testeamos que se ha localizado bien en los vídeos nuestros compañeros los artistas de vídeo que han montado el vídeo pero lo han localizado pues correctamente en las transcripciones también lo mismo si bien cuando nos ha venido en inglés y hemos traducido aquí al chino o al coreano un determinado texto comprobar que lo hemos realizado pues correctamente ¿no? pues por ejemplo pues para que seáis a la idea en la parte de las de los ratings de las edades no solo es una agencia a nivel mundial la que la que fija estas calificaciones de edades hay montones de agencias las más comunes son el PEGI en Europa y la SRB de Norteamérica pero hay un montón de agencias más como en Australia en Japón en Nueva Zelanda y todas esas nosotros las tenemos que testar y localizar y para eso hacemos esos modelos que os comentaba antes ¿no? como nuestros nuestros desafíos ya futuros es bueno pues todas las reglas nuevas que van metiendo los diferentes gobiernos nosotros los tenemos que tener actualizados casi a así no los tenemos que tener actualizados a tiempo real ¿no? entonces esas son nuestros grandes desafíos al final las actualizaciones de estas reglas ¿no? que tienen que estar bueno pues localizados correctamente os enseño un vídeo que es el ejemplo de lo que hacemos ¿no? nosotros se pasa el vídeo y lo que hace el sistema es decirle pues mirar pasarle este vídeo es de PEGI 12 está localizado en el segundo X y bueno pues nosotros comprobamos en nuestra base de datos según el protocolo que tiene que seguir y vemos que realmente bueno pues está bien localizado o no si no está bien localizado se le informa a nuestros compañeros y lo modifican ¿no? para que esté bien localizado lo mismo hacemos con los banners típicos que veis de publicidad por ejemplo este es un ejemplo en el que aquí se ha localizado ya el italiano y bueno pues vemos que realmente lo que se debería localizar se ha escrito bien el texto porque aquí los artistas son los que al final copian o pegan o escriben el texto de esta manera entonces se hace un reconocimiento que se llama del texto en OCR y luego comprobamos todo esto y se automatiza el proceso ¿qué más cosas? como os decía antes hacemos pura innovación como decimos nosotros y en BP tenemos un bot en Slack para nuestros nuestro canal de comunicación con nuestros compañeros en EA suele ser Slack y bueno pues hemos quedado un bot en el que pueden hacer unas preguntas referentes a oye ¿qué juegos tienes toda la telemetría para poder yo tomar una decisión? o ¿cuántos jugadores jugaban al FIFA en España? entonces pues tienen ese bot en Slack que les ayudan a tomar esas decisiones de una manera rápida luego ya si necesitan algo más elaborado pues ahí está nuestro departamento para ayudarles a extraer esa información o por ejemplo extraemos como os decía antes análisis de sentimiento de nuestros jugadores el canal más utilizado normalmente por los gamers es Twitch como muchas de vosotras conoceréis y entonces cuando sale un juego de nuestra compañía pues extraemos la información de los principales influencers o de los principales canales de Twitch y analizamos cómo se está comportando para las diferentes lenguas oye cuál es el sentimiento resulta que los españoles no están nada contentos con el juego los ingleses sí o los franceses sí entonces todo eso pues nosotros este es el ejemplo de uno de los casos lo tenemos en informes y se lo trasladamos a nuestros compañeros que gestionan pues todo toman decisiones ha pasado en esto este es el caso por ejemplo del año pasado lanzamos Roqueta Arena y en el lanzamiento bueno pues lo que primero que hicimos es analizar en Twitch pues oye cuántos comentarios habían generado cuántos usuarios se lo habían visto cuántas lenguas mira pues ya eran 10 lenguas diferentes cuántos canales habían hablado de ello etcétera y bueno pues qué se mencionaba al final y qué sentimiento tenía como veis antes teníamos la ruleta también de sentimiento pues si era positivo o negativo qué palabras son las que las que se hablaba o quiénes eran los que comentaban en mayor medida bueno pues aparte del inglés pues españoles italianos etcétera entonces con todo esto le ayuda mucho a nuestros compañeros pues a tomar sus mejoras decisiones esto es lo que nosotros al final hacemos en localizaciones he postrado un poquito de lo que llegamos a hacer como lo más llamativo pero como veis es dar la inteligencia basada en estos datos en damos inteligencia para que a nuestros compañeros que hacen todo ese proceso de localización les ayuden y su trabajo sea mucho más fácil en nuestro departamento igual que EAA también estamos muy involucrados con el desarrollo de la integración de la mujer en el mundo de los videojuegos de hecho en Madrid tenemos una fundación una asociación que es Women Ultimate Team que hay también a nivel global en EAA en el que se hacen acciones para ayudar en esta integración de que la mujer no solo juegue sino que también sea parte en el desarrollo de los juegos como decía antes un 46% de los gamers son mujeres en Estados Unidos creo incluso llega a un 65% ayudamos a que estos juegos sean más inclusivos y que dentro de nuestra compañía pues participe la mujer igualmente no de igual medida pero igualmente que en la toma de decisiones para la ayuda de la generación del juego eso es lo que nuestra directora de estudio es Laura Miele que es una persona muy reconocida a nivel mundial es uno de sus objetivos al final que tiene siempre que nuestros juegos sean inclusivos en todas sus áreas para que os hagáis una idea como ha llegado este como fuimos pioneros en el año 2015 con FIFA 16 en incluir ya las mujeres en el juego en el en el FIFA que bueno pues en ese momento era solo las competiciones masculinas y ahí ya se metió la competición femenina para todos los países y bueno pues continuamos con ello y dándole cada día más fuerza esta es la presentación de todo lo que lo que hacemos y ahora sí que ya me gustaría pues bueno pues volver con vosotras aparte de responder vuestras preguntas las que las que podáis tener pero sí ver como bueno más que iba a volver a la parte de que me contarais vosotras como 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 poderíais que se mejorara la localización os voy a os voy a mostrar algunos recursos o como podéis empezar en este mundo si alguna de vosotras os gustaría encaminaros aparte de con vuestros estudios por supuesto lo primero oficiales y reglados pero podéis seguir recursos diferentes como os ponía el caso de antes de Spain bueno pues ahí tenéis la twitter youtube hay charlas gratuitas que podéis seguir de aquello que os pueda interesar de hecho hacemos talleres de orientación para la inteligencia artificial entre jóvenes también tenéis herramientas como scratch que nos sirve para generar videojuegos o animaciones que a lo mejor muchas de vosotras si habéis hecho robótica en muchas academias o de este ámbito suelen ya enseñarlo hay específicamente tenéis de machine learning como os muestro aquí diferentes casos de ejemplos que os puede o recursos que os pueden servir y vosotras mismas intentar pues hacer algún caso basado en machine learning o en inteligencia artificial como os muestro aquí también en la pantalla como está grabado pues tenéis el enlace para que podáis consultarlo de hecho podréis ir más allá si queréis ya ir a un entorno pues un poquito como más profesional os dejo también este caso que podéis buscar en google y os aparece directamente que es una podéis programar una herramienta para android en el que podáis reconocer una flor a partir de una foto pues lo podéis llegar a programar a programar vosotras bueno pues es una manera de encaminaros en el mundo de la inteligencia artificial del machine learning del uso de los datos y si ya queréis ir más allá aplicándolo a la programación de videojuegos bueno pues os comparto también este recurso súper interesante donde habla hispana donde os explica cómo empezar a hacer un videojuego ¿no? desarrollar un videojuego pero explica todo desde la parte más técnica hasta la publicidad o cómo con el mundo del periodismo bueno aquí creo que es un recurso muy interesante para que las que queráis iniciar ¿no? en el mundo de los videojuegos y esto es mi charla como os comentaba gracias a todas por vuestra asistencia por escucharme y como os decía pues aquí os dejo ya abierto el que quiera compartir si ve alguna utilidad basada en datos inteligencia artificial pues encantada de debatirlo con todas vosotras y responder las dudas que tengáis muchísimas gracias pues muchísimas gracias Noelia ha estado vamos súper interesante la verdad es que es increíble siempre descubrir como el mundo que hay detrás de cada área en este caso pues de la localización de videojuegos que además cuando lo escuchas puedes decir localización o sea videojuegos genial localización de qué va esto y vamos para mí ha sido un súper descubrimiento todo lo que nos has contado así que muchísimas muchísimas gracias hemos habilitado ya el chat para que cualquiera que tenga alguna duda pregunta curiosidad inquietud pues que lo podéis escribir por el chat y así aprovechamos que tenemos aquí a Noelia unos minutitos más y nos puede dar respuesta a todas las dudas que tengáis a ver a ver si alguna se anima a romper el hielo y plantear alguna pregunta ha estado también muy interesante el que nos has compartido recursos para que ellas puedan iniciarse y acceder que muchas veces lo que nos encontramos es vale y yo quiero meterme en esto y cómo empiezo así que esa parte final con todos los recursos es súper útil Sí a lo mejor muchos ya la conocen porque muchas de vosotras se ve ya por ejemplo mi hija estudia robótica y Strat es lo que las las imparten normalmente para hacer videojuegos y poder soluciones Vale por aquí tenemos Soraya si quisieras jugar una versión del videojuego de otro país culturalmente distinto al tuyo ¿eso se puede hacer? más preguntas Sí habitualmente a ver normalmente cuando se compra el juego viene localizado para un amplio número de países hay muchas veces que es global a nivel mundial y otras veces que a lo mejor solo es para Europa pero habitualmente sí en el momento que tú seleccionas ya la lengua de escutar en el momento que seleccionas el lenguaje ahí ya se adapta entonces si tú has seleccionado el francés se adapta al país esa lengua va unido normalmente a los de cultura francesa no solo puede ser Canadá puede ser una mezcla porque no va a entrar por la lengua pero sí sí se puede hacer Genial pues ahí tienes Soraya mira nos pregunta también María Delcaz dice me refiero a que si algo ofensivo por ejemplo de Japón Nagasaki ¿vosotros censuráis eso? dice ella Depende la edad de como habéis visto hay un rating hay una edad recomendada de los juegos por eso aparecen hay juegos que yo por ejemplo trabajo en esto y a mis hijos que tienen 9 y 12 años no les dejo porque son de 16 y por mucho que sean sus amigos del cole jueguen porque hay cosas que no no se pueden a ver si son no se pueden estos niños no lo pueden ver entonces a ver si son temas legales se censura eso está claro la ley nos indica que no tiene que estar metido en el juego pues se censura del país pero si es algo que ya no es que sea legal sino que no está bien visto va unido a la edad que se recomienda el juego porque a un niño de 3 años a lo mejor hay cosas que no les puedes mostrar de ese ámbito claro mira nos pregunta también Mencía te pregunta Noelia ¿cuánto se tarda en crear un videojuego y que esté bien sin errores? pues esa es una buena pregunta sí la verdad es que para que os imaginéis tardamos estamos haciendo juegos que van a salir dentro de dos años de hecho ya hay juegos que no sé de qué bueno al final sabes de qué va más o menos porque cuando ya ves el texto del audio dices a mí ya eso es Star Wars ¿no? pero o estos de deportes normalmente a ver los que son de deportes lo que es FIFA y demás se se hacen de año en año ¿no? al final pues por cada edición si son nuevos juegos como Itextu o bueno estos juegos que os he mostrado antes se suele tardar dos años en hacer el juego ahora eso sí nosotros el lanzamiento mejor son dos años pero se sigue siempre desarrollando y nuestro gran objetivo por eso es esa parte de analítica y de inteligencia artificial es que se siga generando contenido en tiempo real en live como decimos nosotros entonces el juego se lanza pero se sigue generando se sigue generando contenido y si en algún momento se detecta algún bug o algún error pues también se quita por eso son las actualizaciones que muchas veces veis en la consola de que ahora se está actualizando un giga viene por ahí porque son actualizaciones de que se van quitando errores o que se meten cosas nuevas dentro del juego claro por eso entiendo también todo lo que comentabas del análisis de sentimiento o percepción en Twitch pues eso también nos da mucha fuente de información para proponer esos cambios o adaptaciones exacto sí por ejemplo el caso este que os enseñábamos del FIFA ese es real no puedo poner los nombres de los comentaristas porque no quedaría muy bien pero bueno eran dos comentaristas os imaginaros aquí en España es Manolo Algrama y Paco González está Ibai también de comentarista pues imaginaros que pasara eso con alguno de ellos entonces nosotros tenemos que tomar una decisión de que oye a la gente no le gusta entonces y se vio claramente cómo se cambió al final mira pregunta también Sandra Gómez dice desde España se cambian los idiomas del videojuego para el resto de países o lo hacen desde el propio país dice tipo para saber cómo hablan coloquialmente en Francia sería mejor que lo hicieran en Francia dice Sandra pues mira se hace desde España pero porque es que el equipo nuestro es multinacional es internacional si lo hacen franceses son lingüistas o expertos franceses o expertos vamos no son españoles si vais a nuestra cuando se pueda algún día ir a nuestra oficina presencial pues veis ahí la cantidad de personas que hay de diferentes países bueno de hecho en mi equipo cuando soñaba ahí las fotos pues tenemos una persona que es polaca otra es inglesa un ucraniano conmigo yo casi todos de fuera menos españoles pero bueno pues para la adaptación del texto son personas nativas normalmente de esos países aunque se hace desde España mire y pregunta Luna también dice ¿habéis hecho algún juego relacionado con Marvel? pues mira el tiempo que llevo yo aquí no soy consciente lo digo no puede ser que sí esto al final va en las negociaciones que la compañía haga con las marcas sé que con Harry Potter la parte de Harry Potter sí pero con Marvel no soy consciente no lo he visto la verdad ni porque nosotros además el merchandising ahí en la oficina es el típico de poner todos los juegos o los muñecos en tamaño real y no lo he llegado a la vez no puedo consultar y os digo mira más preguntas Noelia dice Mencía ¿cuánta gente se necesita para crear un videojuego? pues mucha mucha sí sí no te puedo decir un número exacto pero bueno si veis los créditos más de 200 personas seguro porque ya os digo viene la parte de los estudios es igual que cuando hacemos una película y salen todos los créditos al final pues nosotros pues imaginaos si me da una película se diseña desde el estudio que hay un creador que crea el guión que crea el contenido crea todo y después pues están los programadores que desarrollan todo que funciona la tecnología que funciona en las diferentes plataformas en la PS5 la PS4 en Xbox al final en el móvil en Android entonces eso imaginaos la cantidad de ingenieros que hay en el camino para llegar a todo eso no solo artistas de audio y de vídeo y luego estamos en el mundo del dato y de la inteligencia artificial que ayuda también mucho a ese desarrollo o de contenido no solo la parte de localización también hay departamentos que localizan que hacen ya pues toda la configuración de los personajes imaginaos del fútbol para que salga Cristiano Ronaldo con su cara o sus movimientos iguales pues eso hay compañeros que hacen todo eso en Valcube en San Francisco que es artificial entonces dos tiendas más sí sí seguramente mira aquí hay una pregunta también interesante que da Carmen Arias dice después de todo lo que se tarda en hacer un videojuego con todo ese margen de tiempo que nos comentabas de los dos años ¿cómo se pueden asegurar de que tengan tanto éxito en el futuro? pues eso el dato es muy importante hay un análisis no lo hacemos nosotros también lo hacen los estudios aunque colaboramos con ellos para los temas culturales para países y demás pero se analiza muy bien cuáles son las tendencias futuras ahora mismo ya se está analizando la tendencia para el 2025 o el 2026 que es lo que puede gustaros a vosotras dentro de X años y se desarrolla el juego pensando en eso mira y Daniela también nos hace otra pregunta muy inquieta Daniela dice en el caso en que quisiera crear un videojuego ¿podría hacerlo yo sola o necesitaría obligatoriamente otras personas? depende el videojuego claro lo tienes que pensar si tú tienes una idea de un videojuego y no vas a meter quieres meter un personaje concreto dibujado a mano o un audio que un compositor aquí tenemos compositores muchos compañeros nuestros son músicos tienes artistas que dibujan no sé si todo eso lo puedes llegar a hacer tú sola pues estupendo serías ahí un unicornio al final sabrías programar sabrías si quieres crear un juego sencillo como hacemos en las clases cuando damos robótica o de programación de videojuegos se puede claro ya con elementos que ya están configurados lo puedes hacer tú sola eso que nos enseñaban en Scratch o en otras herramientas parecidas se puede hacer ahora si quieres hacer un videojuego como los que hacemos nosotros al final por eso somos tanta gente porque hay especialistas hasta el que dibuja la mano imaginaros del personaje no es el mismo que dibuja la cara o el que pone la voz de la cinemática no es lo mismo que de la voz en off que aparece durante el juego entonces son expertos en esas partes o sea no sé hacerlo sola sí en función de la sencillez del juego o la dificultad que quieras darle lo ideal es trabajar en equipo como hacemos nosotros en equipo multidisciplinar y crear ¿no? crear contenido que pueda enganchar a todo el mundo bueno Daniela pues ahí tienes todos los consejos que ha lanzado Noelia mira dice Julia Porras dice Star The Wallet es un juego que ha creado solo una persona pero es muy sencillo sí claro sí 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 si lo puede crear una persona ya os digo si coge recursos de otras si los personajes o los los vídeos el audio es de música que cogeis de diferentes foros que se ha abierto y se puede utilizar realmente al final no lo hace una persona porque si está cogiendo contenido de otros son varias pero lo que es crear el juego para que haga la funcionalidad por ejemplo lo que os mostraba antes hay un niño que ha creado el juego de saltar obstáculos en una carretera ¿no? pues lo ha hecho él solo ¿no? al final entonces bueno sí sí claro se puede se puede crear pero él ha cogido los recursos que Microsoft al final le ha puesto ahí la carretera la imagen de la carretera todo ese diseño pues el coche etcétera son de la herramienta claro hay muchos puntos de partida ¿no? para poder crear un videojuego de tipos muy diferentes sí muy bien a ver si tenemos alguna pregunta más última pregunta últimas dos preguntas chicas muchas gracias a todas por vuestras preguntas no sé si alguna ha visto alguna aplicación que le dijera a Isanda pues también se podría aplicar para localización usando datos de inteligencia artificial en el reto que os había lanzado antes si no pues se lo podéis mandar a vuestras coordinadoras y que lo trasladen sin problema más tarde no ahora en la charla estaría encantada de escucharos pues chicas tomad nota y así luego nos podéis trasladar a nosotras eso que tengáis por ahí en la cabeza y donde creáis que se puede aplicar todo esto que nos ha estado también comentando Noelia bueno pues mira son justo ya van a dar justo la una y cuarto así que Noelia muchísimas muchísimas gracias por todo lo que nos has contado nos has descubierto un mundo nuevo como digo yo espero que a todas vosotras chicas y colaboradores partners que os hayáis unido hoy a la sesión os haya gustado y nada para todas aquellas esta sesión como comentábamos está quedando grabada así que todas las que nos hayan podido unir en directo pues lo podrán ver más tarde con todos esos enlaces y accesos que nos comentabas de recursos interesantes y nada más por lanzar un último recordatorio para todas nuestras alumnas comentaros que para todas aquellas de Science for Hair tercero y cuarto de la ESO tenéis hasta el próximo miércoles para apuntaros y solicitar vuestra sesión de shadowing así que animaros que quedan poquitos días y se han apuntado también mentoras con perfiles muy interesantes y nada más cuidaros mucho cuidaros muchísimo muchísimas gracias Noelia por tu tiempo por haber aceptado haber dicho sí y habernos contado todas estas cosas tan interesantes y nada nos vemos en las siguientes sesiones un abrazo muy fuerte y muchas gracias cuidaros chao 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 chao